Bueno, estoy grabando Mundo Survival con Entchu98 acá, después de que vino de un camping. Resetaba golpes. Y... Ah, ¿estás expandiendo esto? Sí. No te había entendido recién cuando te pregunté dónde estaba. Bueno, estamos grabando mi Mundo Survival, por lo tanto vamos a grabar lo que hacemos siempre, que concha del puto Fraps con la bajada de FPS, me cago en la puta madre, me cago en la computadora, en Minecraft, en Notch y en Suecia. Bueno, como decía, estamos grabando lo que hacemos normalmente cuando jugamos Survival. Y... Y bueno, vamos a explorar un poco, vamos a buscar una aldea para robar los libros, vamos a ir a las cuevas, todo ese abuelo ese. Y a reírnos un rato. Estas bajadas de FPS, me cago en la puta, parece que te estuvieras violando un negro africano en la cárcel. Estas bajadas de FPS. Con una chota de 90 centímetros. Y encima del DX Story tengo mal configurado el micrófono, por eso no lo estoy usando. ¿Para qué carajo me vine acá? Bueno, ahora sí, a lo que iba a hacer. Iba a sacar esto. Mierda, que se la vea. Mierda, que se la vea. Acabé todo. Me apareciste igual. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? No tenemos una mierda. No tenemos una mierda. Yo voy a agarrar un poco de madera de la jungla para hacer una apuntación de cacao. Pulpos. Bueno, y feliz. Bueno, ahora necesito esto. Qué útil que es el Tricapitator con estos árboles de la jungla. Sí, porque vos venís y las... O sea, rompes uno solo y... Cae todo. ¿Me entiendes? El Tricapitator o el Timber Motors. No, mija. Como quieras. A ver. ¿Dónde puedo hacer la plantación? Acá nomás. Listo. Ahora agarrar el cacao. Tengo la garganta seca. Hay huesos ahí. En el cajón. Me sacó cinco para hacer bomb. Me sacó cinco para hacer bomb. Acabo de la puta esta bajada de FPS Voy a terminar tirando la computadora por la ventana Todo por el puto grabs Ya tengo 21 de cacao Listo, 27 es suficiente Vamos a poner ahí Ahí Y uno más arriba Mierda Listo Ahí tenemos una buena plantación de cacao Cacao, cacao Me cago en la puta Esta es la mejor selección de cacao de Minecraft Hecha a base de granitos de mierda Para que parezca el color del cacao Y saborizado con un poquito de galletita con chips de chocolate Cacao Bueno, yo voy a explorar por acá Pruebe nuestros granos de cacao Que en realidad es mierda de conejo saborizada con un poquito de galletita con chips de chocolate Cacao del Minecraft Cacao del Minecraft Mucha diversión Cacao del Minecraft Te vas a morir intoxicado Cacao, 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 minecraft Nos hacemos siempre responsables si usted come y se muere No voy a subir por acá Voy a ir por el otro lado A ver, ¿por dónde carajo puedo ir? Para acá me tendría que ir Es más probable que haya aldeas o lo que sea por ahí Acá hay un cerdo Y me cago en esta baja de FPS Encima el cerdo al bubiado Es un asco también Igual si no encuentro una aldea No voy a buscar una hora del puto video de la aldea Voy a buscar un cachito Y si encuentro algo más interesante Me quedo en lo que haya encontrado Ya hay creepers, esqueletos, mejor me dejo Comida marca Minecraft Hecha a base de cerdos gorditos mutilados brutalmente Por una espada de hierro Y con suerte, si usted tiene suerte Con la espada no habremos matado a un zombie Pero si haya matado a un zombie antes con la espada Puede que la carne quede contaminada y usted muera O se convierta en un big zombie Y mate a toda su familia para comerse sus cerebros Carne marca Minecraft La mejor carne que existe Bueno, agarro estos, mato estos dos cerdos Y voy para una cueva o lo que sea Para hacer algo Porque si no el video va a ser medio monótono Aunque estoy intentando hacer reír a la gente Con los boludeces que estoy diciendo Te noto muy callado Carajo, encima la bajada de FPS Parece que tengo Pareciera que tuviera una computadora de mierda Y por la bajada de FPS que me dan Pero tengo una computadora muy buena Y me sigue corriendo con bajos FPS Todo el Minecraft Con el Fraps Para cualquier juego con el que grabo con el Fraps No se porque me grabo así Tampoco tengo una computadora nigerink Computadoras nigerink Computadoras nigerianas No son nigerianas No te confundas con la palabra Computadoras nigerink El CPU es marrón Computadoras nigerink Te corre el Pac-Man a 5 FPS Computadoras nigerink Abrís el solitario y te explota la placa de video Pero da una mierda la computadora Y bueno, vamos a hacer un TP A pesar de que jugamos dos veces nada más en el mapa este Ya tenemos bastantes cosas Y encima esta es la tercera vez Nada más Y tenemos casa y todo Lo que pasa es que no hicimos lo de la casa Todo eso Ay, carajo No puedo entrar por la puerta Sí No hicimos lo de la casa Todo eso en el vid ¿Qué carajo hace un pedazo de tierra Adelante del cofre? Porque se hacía muy mono todo el video Te lo vuelvo a jugar Mierda, justo cuando te pese Y una hoja de FPS Ahí está Mierda, un esqueleto Está lleno de sombra Entra Jajaja Fui Jajaja Fui Guariste por un esqueleto Ay, carajo Justo que voy a pelear me van a bajar de FPS Y si me cago en el Fraps Me cago en todo Hijo de puta Hijo de puta Ay, carajo Ahí está Ay, no quería agarrar tus cosas Por eso estaba pidiendo hijo Cuidado Creeper Mierda, casi me cago Espera Corre, corre, corre Mierda No Hijo de mil puta Hijo de mil puta No, por cerrar la puerta hecha por su Ay, me cago en la puta Voló todo al carajo la cocina Por lo menos esta no la voló justo que tenía comida Eh, vení, vos agarraste cosas de seguro mío ¿Tenés la otra cocina ahí? ¿El otro horno? Ey, mira, estoy todo lleno de flechas Sí No tenés una mierda mía, ¿no? Ay, carajo Creepers de mierda Creepers marca Minecraft La mejor dinamita que puedas tener Creepers marca Minecraft Mejor cierro el orto porque soy un boludo Digo boludeces y ya estoy cansando a la gente Ahí está Listo Creepers marca Minecraft Cuidado, no puede tenerlos de mascota Ya que volarían toda su casa y matarían a toda su familia Creepers marca Minecraft A seguir La mejor mascota que puedas tener Creepers marca Minecraft Te vuelan los dedos al carajo Y eso también Te vuelan a tu familia y tu casa en la mierda Y mueren todos en una explosión de cinco yardas Ahí está Me cago en la puta Yo casi cierro la puerta por si las dudas Encima volví a poner mal la cosa Se siente una daña ahí afuera Quedo ahí afuera Pues no la veo No No Acá está la pieza de Enchu1928 Bueno, yo le digo Enchu1928 Padre Tiene una pieza bastante decorada, hijo de puta Yo tengo una pieza media mierda Mierdivitación en vez de habitación Vamos a poner que sea de día Porque no voy a poder salir sin morir Hace trampa, está poniendo que sea de día Hace trampa, hace trampa Bueno, espero un cachito acá A que se terminen de cocinar esos Chuletas de puerco Así a lo mero Chuletas de puerco Ah, el carajo que es faltando solo Ahí está Bueno, yo me voy para la cueva Pero primero vamos a agarrar el pico De diamante No, mejor no Ya hay un skeleton Yo ni me acerco porque quiero ir rápido a la cueva Espero que divierta este video con los boludeces que estoy diciendo Porque a veces por ahí vi comentarios que me habían puesto que decía aburrido en algunos videos O que, no sé, que los aburrían No sé, no sé, bueno Si los aburren no lo veo Yo hago videos porque me gusta hacer videos Me encanta hacer videos Me gusta enseñar a la gente lo que por ahí no sabe Como por ejemplo con los tutoriales Me gusta divertirme Sobre todo me gusta divertirme yo Y divertir a la gente que ve mis videos Y por eso voy a ir Mierda, no llego Y por eso voy a ir A mi el masero de este otro me dio Me dio A mi el masero de este otro me dio A mi el masero de los Me dio Bueno, no llego y moría. Vilmente. De una forma muy subnormal. Me cago en la puta. Voy a aumentar el brillo porque no se debe estar viendo una mierda ahora. No, no se falta esto. Espera. Ah, sí. ¿Qué cosa? Ah, eh. Espera. Ahora, ahora cuando salgo de la cueva, te enseño. Será que estoy buscando un poco de diamante? Ven y hacete un TP y buscamos los dos juntos así. Encontramos más rápido. Me quedo quieto acá hasta que va a ser el TP. ¿Ya lo hiciste? Sí. Estás buggy. Ahí está. Estás re buggy. Ahora es que altú estamos. 18.000 pies. Falta todavía para notar diamante. 12.000 pies. Otra y bajaste este peso. Mierda. Agarraste el. ¿Eh? Agarraste el carbón. ¿Qué tiene? La tarjetita. Agarraron entonces? Ahí hay más. Ahí arriba. Cae el guerra. Tenemos que hacernos una armadura porque vamos a morir así nomas cada segundo Uy, Dios, que casi me caigo en al lado Si... ¡No, no, no! Me cago en la puta Y voló al carajo Hijo de mil puta Bueno, acá tiene que haber sido así, diamante ¿Pirás oro? Si, por lo que vale oro Intenta agarrarlo porque está lleno de lava y no me voy a arriesgar tanto por un poquito de... Ay, Dios, bajar... Sí, 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 sí... Cuidado homosexual en 3, 2, 1... Caíste en la lava Epic fail Dos de diamante y acá, pero... Está todo muy lleno de lava Con cuidado... Con cuidado... Con cuidado... Me cago en... Bueno, quedate quieto ahí que me hago un TPI Sí, voy a ver dónde está Primero esperá que agarre un pico Yo estaba con cuidado, con cuidado Me dio una baja de FPS y me fui a la mierda No, 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 pero no tiene que ver O sea, no puedes empujarme porque... Pero fue, fue bajada de FPS Todo el puto hierro que había agarrado, las antorchas, todo me cago ¿Sabía una cosa que decir? Game over, a ver, ¿cómo? Game over, le decían Justo que fuera en un bloque de diamante Ahí, carajo, otra vez bajar de FPS A ver, correte de ahí que se me bajan tanto los FPS Bueno, está bueno Encima me crafteé al pedo las cosas porque estaban acá mis herramientas Cuidas avisar No importa, por lo menos tenemos herramientas no tan gastadas Ahora sí La lava del Minecraft, la lava más troll La lava del Minecraft, tienes que comprarla Viene guardado en un envase de vidrio Para que quemes tus pobrecitas manos De da un... Así va la mierda No puedo decir algo sin irme a carajos No te escuché nada, hablas fuerte, boludo Típico, típico, green, green Ah No sé la mierda Es Team 72, sus chistes se van al carajo Es muy racista y siempre usa bromas de daumes Las páginas me hicieron esto Las páginas de Facebook tienen la culpa Ah Incitan al racismo Ah, ¿por qué? Ah Odio cuando la gente dice eso Tal persona tiene la culpa de que yo sea un racista de mierda, por ejemplo Dice ¿Me entendés? Sí Igual yo Mi hum... Mi... Sí Mi humor es Re que eran mis cosas que me quedé tirado Mi humor es... No importa Humor es humor, o sea Como decía, humor es humor Yo... Por más que haga una broma Que se vaya demasiado a carajo Sigue siendo humor Porque es algo para reírse Es un chiste No es, o sea, no lo estoy diciendo en serio Allá hay más diamantes Sí, sí ¡Bah! 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 Combulsiones en 3, 2, 1 A ver Dios, que bajar FPS Hoy es mi día de suerte, eh Mirá, 6 diamantes tengo Acá encontré otra esmeralda Aparte de la que encontramos hoy Y allá hay más diamantes Más allá A ver si puedo ir por acá Para no pasar por toda la lava Me cago en la puta Ahí está Ahí está Sigo teniendo que pasar por la lava Ahora sí o sí no tengo que morir Me cago en la puta No tengo que morir Quedatelo Yo no quiero Una espadilla Una espadilla Ahora sí Me cago en la puta No, carajo Hijo de puta ¿Te pensaste que me ibas a tirar la lava? ¿Eh? ¿Eh? Ah Bueno, así Agarro el diamante Y corto acá Creo porque ya hace un montón Que estamos grabando Y exactamente ¿Dónde carajo era Que estaba el diamante? Para allá Ahí está Ahí está La forma más segura de subir Sin carretera Al lado Sí Más esmeralda Y ahí están los diamantes Me cago en la puta Que día es tan lindo Que día es de suerte Se podía llorar Mira, encontré dos Tres de esmeralda Encontré en total Porque habíamos encontrado uno Antes, ¿te acuerdas? Antes de grabar Y... ¡No! ¡No! No, justo me moví Me di una bajada de FPS Y me caía la... La... Ah, no ¿Y yo cuando estoy ahí ¿También me caigo? Me cago en... Sí Espera, pegamos un segundo ahí Que haga un TP Y mientras tanto voy a cortar acá Porque Ya sé bastante Que estamos grabando Bueno Espero que hayan disfrutado Y se hayan reído Espera, no te muevas, bro Espero que hayan disfrutado Y se hayan reído Con mi ira Y mis chistes Y bueno Voy a seguir haciendo videos así Para que se ríen Chau